Creo que yo tengo una nueva parapatales Pero de alguna manera me viene bien que me rojo en el corazón Porque me ayudan a escribir mejor O me dan de que escribir Aunque no me quede el pedo A veces es mejor irse ¡Congo! ¡Sí! ¡Papá! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! ¡Sí! 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 Four blood peeves! Un día le voto y te hará una foto sin nombre para que lo molesten. La gracia está en mi corazón, al ritmo y gozó, mi genio amén y en las ganas del esperador me deslomó, ay, hasta el entero no lo son. Un día le voto en mi vida, en mi corazón escondida, ya no me daré lo que me pida, ya no me daré lo que mereces, te voy. Un día le voto en mi corazón, al ritmo y gozó, mi genio amén y en las ganas del esperador me deslomó, ay, hasta el entero no lo son. Un día le voto en mi corazón, al ritmo y gozó, mi genio amén y en las ganas del esperador me deslomó. Un día le voto en mi corazón, al ritmo y gozó, mi genio amén y en las ganas del esperador me deslomó. Un día le voto en mi corazón, al ritmo y gozó, mi genio amén y en las ganas del esperador me deslomó, ay, hasta el entero no lo son. Un día le voto en mi corazón, al ritmo y gozó, mi genio amén y en las ganas del esperador me deslomó, ay, hasta el entero no lo son. Un día le voto en mi corazón, al ritmo y gozó, mi genio amén y en las ganas del esperador me deslomó, ay, hasta el entero no lo son. Un día le voto en mi corazón, al ritmo y gozó, mi genio amén y en las ganas del esperador me deslomó, ay, hasta el entero no lo son. Un día le voto en mi corazón, al ritmo y gozó, mi genio amén y en las ganas del esperador me deslomó, ay, hasta el entero no lo son. Un día le voto en mi corazón, ay, hasta el entero no lo son.